En términos del artículo 199, fracción primera del reglamento del Senado de la República, vengo a exponer las razones de mi voto particular en contra del dictamen correspondiente a la Ley del Impuesto al Valor Agregado, Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, Ley Federal de Derechos y el que expide la Ley del Impuesto sobre la Renta. La visión recaudadora que plantea el Poder Ejecutivo y avalado por las fracciones del PRI y la mayoría del PRD de aumentar la tasa del IVA del 11 al 16% en la región fronteriza, representa un fuerte golpe a la economía y residentes en el comercio fronterizo, ya que implica una pérdida en su competitividad. Esto sin mencionar las implicaciones que tendrá en la pérdida de empleos, ya que tan solo en la industria maquiladora y manufacturera de exportación que se asienta en la frontera, representa aproximadamente el 30% del total de los empleos de esa región. Incrementar el IVA en la región fronteriza del país al 16% acarrearía el cierre de maquiladoras, pues buscarían países donde sea más rentable instalarse y operar. El turismo en especial, el de los vecinos del norte, se vería desalentado y reducido en forma considerable, lo que derivaría en el cierre de muchos establecimientos comerciales y en la pérdida de empleos. Por otra parte, entre los nuevos impuestos que más impactarán a la economía nacional está el del impuesto a la industria siderúrgica y minera. En Coahuila, por ejemplo, el carbón genera más de 4 mil empleos directos y más de 20 mil indirectos. Es una industria de por sí golpeada por la corrupción, la intermediación y la voraz especulación. Sin embargo, hablar de los empleos que genera de forma directa es poco en realidad. Hay una vasta industria que depende del carbón, en especial la generación de energía eléctrica y la industria siderúrgica. Así las cosas, el impuesto pondría en riesgo más de 400 mil empleos, tal y como lo señalan dirigentes mineros y empresarios de los giros ya mencionados. A esto, debemos de sumar el impuesto a las utilidades de la minería, que impactaría, sin duda, negativamente a más de 100 mil fuentes de empleo, por lo menos. De igual forma, la obligación contenida en el dictamen que nos ocupa para las escuelas privadas de pagar ISR cuando no tengan autorización de recibir donativos, representa un atentado directo contra la educación de nuestros hijos, en un país que carece de un sistema eficiente e integral educativo, lo que se traduce, otra vez, en una medida de un gobierno que parece empeñado en destruir el patrimonio de los mexicanos. El requisito impuesto al que nos referimos es totalmente ilógico, ya que en México la mayoría de las instituciones privadas educativas no tienen esta autorización y, por tanto, se verán afectadas, lo cual no debemos permitir, toda vez que es enorme el apoyo que proporcionan al Estado en su función de cumplir con la obligación de otorgar a la niñez y a la juventud de México y contribuyen, por tanto, al sistema educativo nacional. Si se está a favor de la educación de la infancia, si se está a favor de que las familias que hacen un gran esfuerzo puedan sacar adelante a sus hijos para ser más competitivos en el futuro, no grabemos la educación como lo está proponiendo el presidente Enrique Peña Nieto, que por un lado hace una reforma educativa queriendo dar más calidad y, por otro lado, grava las escuelas que se esfuerzan en ofrecer calidad educativa. Por supuesto que no es lo único malo que plantea el dictamen, pero en tiempo es imposible agotar todas las inconsistencias y desventajas que plantea la presente reforma. Nuestra Constitución Federal dispone que las contribuciones fiscales deben hacerse de manera proporcional y equitativa y que corresponde al Estado garantizar el desarrollo del país de forma integral y sustentable mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo. En este orden de ideas, el deber que tenemos como legisladores y el deber del Jefe del Ejecutivo Federal es proponer y, en su caso, aplicar una política tributaria sustentada en leyes que promuevan la creación de empleos, que estimulen a la industria, que impidan el cierre de las fuentes de trabajo, que mejoren la calidad de vida de los mexicanos, que contribuyan a superar el rezago social y permitan un progresivo, sistemático y perfectamente medible combate a la pobreza, así como el tránsito de la clase baja a la clase media. En cambio, el presidente Peña Nieto y su partido nos quieren comprometer a que apoyemos una reforma fiscal que es totalmente contraria a esos fines, una reforma que pretende diezmar y enviar a la clase media a un rango atrás y condenarla a su máximo exterminio, una reforma que virtualmente asesinará docenas de miles de empleos en el país, que provocará el cierre de empresas y maquiladoras, que le endosará a las clases más desprotegidas la responsabilidad de financiar a un gobierno que prometió justicia, social y bienestar económico. Pero una vez que se ha hecho con el poder, desconoce sus promesas, se desentiende de su falso discurso sobre ser socialmente responsable y traiciona, así como lo oyen, traiciona incluso sus propios principios de doctrina. El PRI dice que es un partido socialmente responsable, comprometido con las causas ciudadanas y con la fortaleza institucional de México. Habría que preguntarle al presidente Peña y a los legisladores del PRI dónde en esta reforma fiscal están incluidas estas premisas de su declaración de principios. La respuesta es fácil, compañeras y compañeros, en ninguna parte. Y eso es traición a sus principios y traición a la sociedad que los eligió. Acción Nacional ha estado en otras ocasiones a favor de fortalecer las finanzas del país con reformas que tengan que ver con la ampliación de la base grabable y otras medidas recaudadoras congruentes. Pero, senadoras y senadores, el paquete fiscal que se nos presenta es totalmente inadecuado e inoportuno. Primero, porque genera impuestos desproporcionados que menoscaban el patrimonio familiar. Segundo, porque se presenta en un periodo de inestabilidad, recesión económica que el propio gobierno federal provocó por su pésima administración de recursos. Estoy en contra del dictamen que se nos presenta porque en caso de aprobarse le causará un daño enorme al país y en particular a mi estado Coahuila, que es un estado fronterizo que depende en gran medida de la minería y de la siderurgia y de la industria maquiladora. Ahora, sectores que se verán afectados con esta reforma y no decir el impuesto en la frontera. En Coahuila, el Moreirato endeudó al Estado y luego no subieron los impuestos. Con esta reforma hacendaria se pretende hacer lo mismo a nivel nacional, subiendo los impuestos y aumentando el déficit de endeudamiento. Compañeras y compañeros del Partido Revolucionario Institucional y todos aquellos que pretenden votar a favor de esta reforma fiscal. Ustedes saben en su conciencia y en su interior que la reforma fiscal presentada está equivocada y aún así la van a votar a favor. Saben que está mal y a pesar de eso no piensan hacer nada para evitar el golpe que se le pretende dar a los mexicanos. Es claro que ustedes no van a votar con libertad. Pretenden y prefieren desobedecer y traicionar la confianza de los ciudadanos que los eligió con tal de no desobedecer al presidente. Y eso es realmente lamentable. Tengan presente, compañeras y compañeros, que el costo implacable de la historia nada olvida y todo guarda en su memoria. Les dejará una cuenta impagable con la ciudadanía que hoy están traicionando. Y créanme, compañeras y compañeros, que esta cuenta no tiene exención ni condonación. Es cuanto, señor presidente.